No, no, en este mundo quedan cosas todavía Por las que aún me quedan ganas de escribir Aniversarios con velitas encendidas Y melodías que recuerdan a lloví La vida pasa y nunca olvidas el aroma del jazmín En la armonía de tu cuerpo que se estira En la lluvizna de un domingo que se va En un acorde que descubro en mi guitarra Y en los zapatos que pusimos a secar Y en esa cámara de fotos que registra cada día que me das El almanaque una vez más quinta de rojo el carnaval Hay una playa donde nadie nos verá Y tus masajes en los pies Y tu perfume de bebé Y despertarme con un buen café En este mundo quedan cosas todavía De las que nunca me podría arrepentir Las madrugadas discutiendo como niños Y nuestros y nuestros planes De mudarnos otra vez La vida pasa y nunca pierdes la costumbre De querer De querer De querer De querer De querer Gracias.